bueno les presento la segunda parte de este vídeo de Chico Mostoc o la quemada en Zacatecas el vídeo uno tuve que cortarlo porque no se oye el sonido algo pasó así es que esta es la segunda parte de lo que es la zona arqueológica es parecido a una pirámide ya que está sobre una colina en lo alto de una colina trataré de llegar a lo más alto este está ubicado en la cima de la colina con una vista espectacular a los cuatro puntos cardinales así es que estando allá se domina muy lejos casi está cerca de Zacatecas es una planicie muy grande un cañón muy grande voy tratando de llegar lo más alto posible esta un poco solo ya que es lunes en la tarde entonces no hay en este momento turismo a un costado se encuentra una presa vean la vista espectacular que tiene esta es la parte sur de la pirámide allá abajo es donde estábamos hace rato en las columnas esta es la parte oriente allá donde está el lago la presa que se forma un lago estoy tratando de subir lo más que pueda a ver si aguantamos porque si está un poquito alto o mucho alto así es que aquí vamos poco a poco como pueden ver se le están dando mantenimiento y reconstruyéndolas un poco para ya que se van deteriorando con el tiempo así es que estamos en el mero corazón de lo que es la pirámide esta para los que son de Zacatecas y no conocen la tierra de nuestros ancestros pues ahora se las presento y los que son de aquí pues me imagino que ya han venido a recorrer estos lugares tan importantes de nuestra cultura Zacatecana esa es la parte oriental donde se ve la presa el cuartel es toda la historia de lo que es aquí el cuartel pero es muy larga y pues no quise adentrarme en leerla bastante ya que el vídeo pues dura muy poco desde la parte alta se ve a un lado como esta columna parecido a una pirámide o es pirámide más bien pero es como una columna un costado ya ven la vista espectacular que tiene a la lejanía así es que disfruten estas maravillosas zonas arqueológicas de Chico Mostoc o la quemada como ustedes quieran decirle estoy ya en la parte alta de lo que es esto parecido a una pirámide pero esta sobre el cerro es muy extenso el terreno pensé que era muy pequeño cuando pasaba yo en la carretera que va de Zacatecas a Guadalajara divisaba yo el cerro pero nunca había tenido miren esta vista estoy precisamente en la parte más alta de la pirámide inclusive ya es el cerro arriba vean la vista es altísimo esto así es que tenía el dominio de todos los alrededores aquí voy a caminando ya la parte atrás de la pirámide estoy en lo más alto de la pirámide pero ya voy pasando al lado opuesto al lado norte pero ya está fuera de la pirámide simplemente vi esta veredita y seguí explorando a ver que que me encontraba ahí pues si hay todavía aquí vestigios de construcciones como que había más vean vean la vista que tienes de la parte poniente la terraza 18 vean 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 nomás la distancia la vista espectacular que se tiene así es que ellos dominaban aquí todos los alrededores como les digo quité el micrófono para que se oye mucho el aire si hay mucho zumbido y pues molesta siempre ya cuando vemos el video vean vean nomás que que panorama es la parte norte de la pirámide que da por allá a Zacatecas a la capital vean la lejanía este es la parte sur donde está precisamente la la pirámide de las construcciones bueno pues espero les haya gustado este pasellito caminando así es que hagan de cuenta que ustedes andan por aquí y los que somos de Zacatecas pues con mucho orgullo de ser descendientes de estas grandes culturas esta es la parte oriental de la zona pues tiene mucha historia pero como les digo nada más les quise presentar esto como un paseo turístico más que nada como película o fotos para que se den una idea de cómo son estos son los alrededores espero les haya gustado a todos los zacatecanos o a todos los mexicanos y los que no son mexicanos pues que conozcan esta parte y que vengan a visitar esta cerca de Zacatecas de la capital prácticamente de la capital de Zacatecas la ciudad de Zacatecas que prácticamente todo Zacatecas es un museo toda la ciudad es un museo ya les presenté varios videos antes de este de lo que es la ciudad de Zacatecas todos los alrededores el centro histórico y muchos edificios caminando por las calles les presenté lo que es una callejonada les va a gustar con música y en fin muchas tradiciones muy bonitas que se practican aquí en Zacatecas culturales y religiosas ahí está otro vistazo de lo que es la zona así es que espero y les haya gustado y no quiero alargar mucho el video para que no sea aburrido y cuando tengan oportunidad no se olviden de visitar este lugar tan importante para todos nosotros los Zacatecanos estoy muy alto como ven eh mira estoy en la parte más alta estoy haciendo una toma ahorita lo que son todos los alrededores como les digo no hay turismo ahora hay muy poca gente ahí se ve abajo y porque es entre semana el lunes y son como las 4 o 5 de la tarde prácticamente ya van a cerrar en un momento es lo que me estaba diciendo el encargado ahí es las columnas donde estaba yo al iniciar este video abajo como pueden ver la distancia que tengo así es que gracias por su tiempo espero y les haya gustado recomiendenlo a todos sus contactos en en sus redes sociales a sus amigos para que vean y difundan lo que es la cultura Zacatecana y denle un like o o distribuyanlo a todos sus amigos familiares y que sepan lo que tenemos en Zacatecas les voy a subir varios videos eh de diferentes partes ya les subí de del paraíso Caxcán la zona termal de aguas termales de varios de varios lugares de Zacatecas bastantes videos de la ciudad de Zacatecas así es que les van a gustar bueno gracias y seguiremos nuestro recorrido por Zacatecas hay muchísimos lugares que visitar todavía y poco a poco les voy a ir subiendo videos bueno gracias gracias y hasta la próxima adiós